No lo puedo creer, volviste otra vez No lo puedo creer, volviste a llorar ¿Para qué me preguntas qué hacer? Si después vas a volver, no lo puedo No lo puedo creer, no lo puedo creer Te volvió a pasar, te volvió a pasar No lo puedo creer, te volvió a cañar Te volvió a cañar ¿Para qué me preguntas qué hacer? Si después vas a volver, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Sabes qué me acordé? ¿De qué te acordé? Es el cumpleaños de Martina Oschinger Fuerte el aplauso para Martina y hazlo con el aplauso Que los juoma americano, que los juoma americano ¿Por qué me acordé? Es el cumpleaños de Martina y hazlo con el aplauso para g inhabilita No lo puedo creer Bienvenidos a Whatsappear A Whatsappear Instalaste el live Instalaste el live No, 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 no Como me gusta la noche Como me gusta la noche La roche, la cita bailando i coci Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La roche, la cita bailando i coci Esta noche el cum herón levanta el brazo Lo solito viene con un paso Esta noche el cum herón levanta el brazo La soledad tenga un paso Tígate que, tígate un paso Tígatelo, tígate un paso Tígate que, tígate un paso Vamos para adelante ¡Chú! Tígate que, tígate un paso Tígate que, tígate un paso Tígate que, tígate un paso Tígate que, tígate un paso